Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver con un Corvette C6 que fue incautado por la policía de Texas y ahora fue convertido en una patrulla de policía porque, tal como dice el título, la policía de Texas patrulla con un Corvette incautado porque en otra vida, este Corvette C6 era un chico malo es decir, tenía vinculación con el narcotráfico en Estados Unidos, en Texas pero ahora se ha puesto para el servicio de la ley y esconde una historia que, bueno, todos deberíamos conocer y bueno, cada vez más deportivos de policía en el mundo, cada vez hay más deportivos de policía en el mundo pero no todos llegan a hacerlo, bueno, de la misma manera porque como los servicios públicos de Dubái tienen también autos de lujo no dudan en tirar de billetera para reclutar superdeportivos que, aunque no nos engañemos otros emplean como atractivo turístico, otros como los agentes de la policía italiana se benefician con la obra caritativa, quiero decir, de una marca como por ejemplo la local Lamborghini todas las historias de estos automóviles son muy interesantes pero nuestras favoritas son las que rescatan, bueno, los vehículos de abandono como el caso de este Corvette C6, bueno, de la policía de New Brunfelds en Texas, Estados Unidos hace tan solo unos años, este deportivo norteamericano estaba contemplado que estamos, bueno, contemplando, quiero decir, en estas imágenes estaba en manos equivocadas hasta el punto en que fue incautado en una operación antidroga cuando suceden este tipo de cosas, bueno, los autos de alta gama como este que estamos viendo pueden bien salir a subasta pública o bien quedarse abandonados en cualquier nave de artículos embargados a poco que su situación legal sea medianamente dudosa algo que no es nada frecuente en estos casos sin embargo, cuando la policía detuvo a este traficante de drogas que era el propietario de ese auto el caso se resolvió de forma magistral pudiendo probar el origen fraudulento del automóvil que acabó en sus propias manos bueno, este Corvette precisamente monta un motor V8 de 436 caballos que le permite pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 4,5 segundos y alcanza los 300 de velocidad punta los agentes de la policía de Texas llevan conduciendo este auto desde el año 2015 y dado el revuelo que se ha causado en la comunidad durante este tiempo han decidido publicar su historia en Facebook junto con una serie de imágenes de su espectacular autopatrulla el objetivo es doble además de justificarse lo dan a conocer a posibles compradores pues saldrá a subasta próximamente ya totalmente rehabilitado y bueno, esa es la historia que quería conocer que quería compartir con ustedes de este Corvette confiscado que después se convirtió en autopolicía y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós camifuera, chao